Yo maté a Itachi. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Nadie. Absolutamente nadie. Soldado de muy muy lejano que propuso un sistema de defensa en caso de ser atacados por una galleta gigante. Dijeron que me había vuelto loco. Cuando minutos antes de morir te arrepientes de tus pecados. ¡Jesucristo te quiero nene! Este, ni este, y también este que parece un vejete, jamás se verán tan chingones e imponentes como estos dos. La verdad, las cosas como son. Cuando ves el nuevo comercial de Bar Mísil. Fans del doblaje. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. Buda en las estatuas. Buda en Shumatsu no Valkyrie. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Admítelo, has hecho estas poses al menos unas 50 veces. Cuando te comes la novia del que te cae mal. Nadie. Gente en las reseñas de Play Store. Desde la última actualización hay el doble de anuncios y menos funciones. Me veo obligado a darle dos estrellas. Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. El mejor aire acondicionado. ¡Ese miserable es un genio! Un buen amigo se para una pelea. Pero tu mejor amigo llega con una patada voladora y se queda a tu lado. Gane, no pierda. Porque es lo que un hombre hace. Yo soy inevitable. No, la familia es inevitable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Entonces tienes pasatiempos? Yo. Rápido, piensa algo que no sea anime, manga o esas cosas. Me gusta respirar. No me parece que este chico sea muy listo. En una reunión familiar. Nadie. Mi tío el comediante. Mijo, tú que estudias derecho, sácame un tamal del bote porfa. Empresas cuando empieza junio. Empresas cuando acaba junio. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Habiendo tantos vicios, estoy orgulloso del mío. Y este aplica para mí también, xdb. Es mi recuerdo a mí. ¿Cómo olvidar cuando Goku hacía el migate no Goku y de pequeño? Ese miserable es un genio. Malinbu. No lo hagas. Si haces eso yo desapareceré. Vegeta. Que lo arranque, dice. Ok, policía. Otras personas. Iron Man hizo el sacrificio más noble jamás hecho. Yo en mi mentecita recordando el sacrificio de Domen Gears of War 3 y el de Goku en la batalla final contra Cell. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Yo nunca encajé. Pero Dragon Ball siempre estuvo ahí para mí. Pues, mi recuerdo a mí. Argentina gana la Copa América 2021. El actriz mejor pagado empieza a llorar. Nosotros. ¿Qué ahora estás llorando? Black Goku Super Saiyan 3 Rosa aparece. El otaku que le hacía fanarse. Dijeron que me había vuelto loco. Neymar tiene un Goku Super Saiyan en su espalda. René García todo un capo. Por eso perdieron. Eres débil Sasuke. Te falta familia. ¿Qué? La vida es bella. Pero puede ser mejor. El narrador. Saben que, a la verga, el Xenomorphos It se les aparece. Los jugadores. El que... Yo a los 8 años viendo como Goku se va con Xenon en el final de Dragon Ball GT. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Dragon Ball Super 2016. Dragon Ball Super 2021. ¿Sí? Un gran cambio. Lo fue. Y era muy hermoso. Vegeta derrota a Granola. La línea de tiempo de Dragon Ball. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Mil años de muerte para quien no reaccione al Kakashi Calvo. Calvashi Hatake, el ninja que rapa. ¿Y cuál fue tu evento, Nexus, manifestada? Pagué la renta. ¡Mames! Profesor. El próximo que rí te va a ver. El ciego. Odio mi vida. Niños de 11 años sufriendo y llorando por amor. A esa edad Gohan ya estaba peleando con Cell. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Cuando en Química el profesor empieza a hablar de reacciones y recuerdas que anoche reaccionaste a unos buenos memazos. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Atreus. ¿Puedes matar algo tan grande? El pelón de Kratos. Creo que es muy obvio que sí. Y recuerden insectos, el único día que me verán de rodillas ante una mujer, será cuando le amarre el zapato a mi hija. Hasta la próxima insectos. La verdad, las cosas como son. La magia del gimnasio. ¿Sí? Un gran cambio. Y así es como se mata de Goku. Oye, oye, despacio cerebrito. Rápidos y furiosos 20, la pensión de Toretto, una última carrera. Tienes razón lo que dice. Mil años de mala suerte si ignoran al gato Akatsuki, la aldea escondida entre los bigotes. Tiempo necesario para aprender el Mafuba. El maestro Roshi, 300 años. Ten Shin Han, un día. Goku, una noche. Trunks, 15 minutos. Frost, en vivo y en directo. Prueba de que eres un verdadero fan de Dragon Ball. Has intentado convertirte en Super Saiyajin. Has intentado hacer un Kamehameha. Has intentado teletransportarte. Y has intentado volar. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo. Bueno, me parece una chica inteligente, divertida y la quiero mucho. Mi suegra. Ah, qué lindo. Mi suegro. ¿Te la querés coger? No, 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 no. Bueno, sí. Yo cada vez que me dicen a que no te atreves. Loki aprendió del mejor vengador. Es mi recuerdo a mí. Yo ayudando en la casa de mi novia. ¿Dónde se lo pongo suegra? Porque es lo que un hombre hace. Gringos y asiáticos con buen internet. Latinos si tuviéramos buen internet. Eres razón lo que dices. Cuando intentas volver a jugar, pero la vida y el trabajo no lo permiten. Yo solo. Yo solo quería regresar a como era antes. Yo viendo la muerte de Benjamin Carman. Yo viendo el discurso de Cole hacia los Locust y la reina. Hasta el dedo de Goku fue super saiyajin antes que Vegeta. Maldito dedo de insecto. ¡Aforrico de mil putas! Yo después de utilizar el shampoo caro de mi jefecita. No puedo evitar ser sexy. Me sale solo. El mayor enemigo de todo Dragon Ball es este dinosaurio. La verdad, las cosas como son. Universo de memes. Así se derrota a hablar Goku. ¡Coño! Mi hija presenta a su novio. Mi señora. Bienvenido, siéntete como en casa. Yo. ¿Gogueta o Bellito? No lo sé, tú dime. Cuando tu hermanito sube el volumen de la música de Dragon Ball Z. ¿Cómo lo supiste? Me fascina esta canción. Dale granola, lubrícala. Sonidos de chupada. Algo anda mal. Goku y Vegeta sacrificando sus vidas para detener a Cell y Majin Buu. Cell y Majin Buu 5 minutos después. ¡Jos de puta! ¡Jóvense! Paz mundial o jugar con 10 de pin. Eso tiene sentido para mí. Cuando conoces a una chica guapa que también le gusta Dragon Ball. Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. Yo saliendo del colegio faltando 5 minutos para que empezara Dragon Ball Z. ¡Súper Caioque! Hola Peter. ¡Se te va el tren araña! Un recuerdo muy hermoso, gracias. El profesor de educación física da 10 minutos libres de descanso. El que repitió de año. Y la amabas. Elimine mis fotos de Goku por guardarlas de ella. ¡Eres un grandísimo estúpido! Yo cuando acabo de pelear con mi mamá y necesito pedirle algo. ¡Hola! Cuando te has visto algunos de estos animes familiares. La familia es primero. No, 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 no. Bueno, si... Lo siento Disney, pero no tienes a este príncipe. ¡Jóvense! Papá, ¿por qué vendiste tu Playstation y tu Xbox cuando yo nací? No? No. Yo aniquilé a un dragón. Yo críe a un dragón. Yo invoqué a un dragón. Yo domestiqué a un dragón. ¿Qué pendejadas están diciendo? Se filtran imágenes del Dr. Octopus y Electro dándose la mano. Internet miente, le doy a aceptar cookies, pero no me dan galletas. Tienes razón lo que dices. Las morras cuando se emborrachan. Los vatos. Maldito insecto, apuesto a que estás leyendo esto con mi voz en tu mente. Mis ganas de trabajar son como las tetas de Kulubi. A veces hay, y a veces no. Mi recuerdo a mí. Goku falta un día a entrenar. Pegueta. Ayer me salió el Ultra Instinto. No creo. Sé que no estoy así. Pero tú tampoco estás así. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando tu prima llega a tu cuarto. Por Dios, tengo miedo. El güey que habla claro desde el inicio y sabe lo que quiere. Así los tiene. Dos huevos. Así de grandes que tiene. Así. Así de grandes. Cuando estás bien Agustín viendo un hentai y de la nada aparecerías Gremory. Yo te conozco. Soltero. Casado. Divorciado. Sí. Un gran cambio. Cuando está oscuro y prendes tu teléfono y tiene el brillo al máximo. ¡Aguien! Pásame la tarea. Ok, pero no la hagas igual. Uy sí, ya está muy creíble. Cuando encontrás al mosquito que te estuvo molestando toda la noche. Ni se te ocurra volver a resucitar. Necesito renovar el Xbox Game Pass y no tengo dinero. ¿Hacerme una cuenta de 10 pesitos? No, no soy un criminal. Aunque, el verdadero crimen sería quedarme sin Game Pass. Nada se nos interpondrá. ¡Nada! Mamá, voy a salir con mi novio. Ten cuidado hija, los hombres solo piensan en una cosa. Los hombres. Yo solo quiero convertirme en Super Saiyajin. ¡Aguana! 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 Yo jugando hasta las 3 a.m. cuando tengo que trabajar a las 7 a.m. ¡Fino señores! Cuando sos tan popular que hasta te tienen que poner en la intro junto al protagonista. Soy todo un galán. Sentirás el peor dolor del infierno. Perrito iba a ser adoptado y lo dejaron plantado. Estaba vestido esperando a su nueva familia. Yo. Dejo a mi mamá sin argumentos. Mi mamá toda una experta en debates. Dame el teléfono. ¡Coño! Que te la metan. Actrices no por. Porteros. Te la metan. Todo el tiempo. Dejo a mi mamá. Los ojos familiares. Loticos. Llenos. 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 For the daily races, going nowhere Mi mamá quita mi música y pone sus músicas de Michael Jackson. Yo. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. La lógica de todo buen anime, si tiene el cabello rubio los vergasos estarán buenos xd. Algo anda mal. Te echo de menos. ¿Por qué lloras? Porque yo a ti también. Uy si, ya está muy creíble. Yo viendo como mi mamá saluda a mi ex. Cuando tu PC normal es capaz de correr juegos grandes en calidad media-baja. Pones el juego en la dificultad más difícil. El juego. Tu humillación. La maestra lleva a su esposo. Ella. Amor, alcánzame ese cuaderno. Su esposo y yo. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Cuando te invitan a comer sushi y no sabes usar palillos. ¡Qué difícil es! Viajas en el tiempo arriesgando tu vida para salvar a Goku que no se muera, y al poco tiempo se termina matando él mismo. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Mi sobrinita quita Dragon Ball para poner Sailor Moon. Yo. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. Música. 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 Música.